Y después de un millón de recuerdos Nada podría ser, pero por qué decirme a Dios si me duele No suene más nuestra ilusión Si el amor de este mundo se cega, te llevaré a donde hay, te verás Si me escuchas y me doy, y yo estaré en su canción Y después de un millón de recuerdos Todo lo esperanza que me seguirá A mí tu puerta, que te daré El Espíritu en un amor Y después de un millón de momentos Y después de un millón de recuerdos Si me escuchas y me doy, y yo estaré en su canción Y después de un millón de recuerdos Y después de un millón de recuerdos Si me escuchas y me doy, y yo estaré en su canción Y después de un millón de recuerdos Si me escuchas y me doy, y yo estaré en su canción Si me escuchas y me doy, y yo estaré en su canción Y después de un millón de recuerdos Si me escuchas y me doy, y yo estaré en su canción Y después de un millón de recuerdos Si me escuchas y me doy, y yo estaré en su canción Y después de un millón de recuerdos